Volví Volví a respirar Volví a verme y a sentir que estoy viva Volví cuando me di cuenta que si yo no me salvaba a nadie le iba a hacer por mí Todo era oscuro Ya no era dueña de mi vida Y si era un pedazo de mi corazón Sufrí Y en esa última lágrima de dolor Volví a ver la luz que me salvó Esa luz que vive dentro de todos nosotros Si tú te vas Me volveré a enamorar Te volveré a desarmar Una vez más Si tú te vas Si tú, tú, si tú te vas Aquí estoy otra vez sufriéndote Debo estar loca, adicta al ayer Falso, brillante, no cambies la piel Tú, hoy me pregunto cuándo aprenderé Tocando el fuego yo me quemaré Tanto me empujas que me haces caer Tú, 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 si tú, si tú te vas Ay, pierdo el sentido, muero de frío, no puedo más, si tú te vas, si tú, tú, si tú te vas. Oh, recuerdas las tardes soñando volar, tu mano en mi mano mirando el mar, me cuesta entender por qué me haces llorar. Noche sin piedad en la oscuridad, hoy lo veo con claridad, claridad, cuando me entré, dejé de respirar. Si tú te vas, me volveré a enamorar, me volveré a desarmar, una vez más, si tú te vas, ay, pierdo el sentido, muero de frío, no puedo más, si tú te vas. Noche sin piedad en la oscuridad, hoy lo veo con claridad, claridad, cuando me entré, dejé de respirar. Si tú te vas, me volveré a enamorar, me volveré a desarmar, una vez más, si tú te vas. Ay, pierdo el sentido, muero de frío, muero de frío, no puedo más, si tú te vas. Si tú, 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 si tú te vas. Si tú te vas. Ay, pierdo el sentido, muero de frío, muero de frío, muero de frío, muero de frío, muero de frío. Ay, pierdo el sentido, muero de frío, muero de frío. Ay, pierdo el sentido, muero de frío, muero de frío, muero de frío. Ay, pierdo el sentido, muero de frío, muero de frío.